Bueno sean bienvenidos, bienvenidas queridos amigos, amigas, un gusto saludarles, espero me escuchen de la mejor manera, como le decíamos hace un momento, pues ponerse lo más cómodo posible y la mejor forma es disponernos, invocándole al Señor para que venga, nos asista, nos acompañe y nos regale esa gracia de poder manejar bien este encuentro, nos ponemos en la presencia de Dios, un momento de silencio para invocarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén el buen Jesús que nos llama a estar siempre con Él, en el Evangelio de este día hemos escuchado que llama a los doce, nos llama por su nombre y de igual manera nos llama a nosotros nos sentimos regocijados con Él que ha tenido a bien mirar en cada uno de nosotros y le pedimos, venga misericordia, nos bendiga y te acompaña Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén bueno, para quienes no me conocen, no sé si me presenta la hermanita, ahí está mi tarjeta bueno, ya somos conocidos como decíamos bueno, si es que llega alguno, pues ahí lo suman y está muy bien las nuestras indicaciones, tenganlas en cuenta, las hemos enviado al grupo con todo, se las repetimos y empezamos un minuto para prepararnos sí, vamos a ver Y bueno, Bueno, comenzamos ahora. Se trata, para empezar a discutir nuestro tema, escribe tres decisiones importantes que hayas tomado y argumenta por qué y para qué las has tomado. Entonces, si alguien tiene una hojita por ahí cerca, puede irlas pensando. No sé, puede ser en la vida, puede ser en el día o para futuro. Y bueno, pues piensen en alguna cosa importante de su vida que hayan pensado. La vez pasada ya nos hicieron hacer un ejercicio. Creo que eso nos va a servir después para el final. Tres cositas importantes. Creo que mi red no está funcionando lo suficientemente rápida. La voz, sí. Bueno, seguimos. Quería compartirles con ustedes sobre todo que la toma de decisiones es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre las opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida en diferentes contextos, a nivel personal, familiar, sentimental o laboral. O reitero, por decir algunos. Y podemos encontrarnos como el chico, ¿no? Pues ahí lo vemos, que está sin saber qué dirección tomar. Para tenernos o hacernos una idea de esto. ¿Cuándo tomar decisiones? Una pregunta que nos hacemos ahora. Como les decía, las situaciones, ambientes o contextos en los cuales se toman las decisiones se pueden clasificar según el conocimiento y control que se tenga sobre las variables que intervienen o influencian el problema o la cuestión sobre la que vamos a decidir. Entonces, la cuestión es allí. No es un ejercicio de la libertad, de la voluntad, de la razón que confluyen en algo común para poder decidir de la mejor manera. Y ciertamente, dos puntos que pongo, ¿no? Conocimiento, control, es decir, ese juego allí incluso de intereses que, pues, de una u otra manera pueden interesarnos mucho. Hay decisiones claves que tomas durante la adolescencia y que van a construir tu futuro. Tus decisiones trazan tu futuro. Ciertamente, más de una vez lo he dicho, algunos tal vez me habrán escuchado, la adolescencia para mí es la etapa de las grandes decisiones. ¿Por qué razón, diríamos? ¿Por qué motivo? Porque ahí empezamos ya a tener mayor uso de razón, a reflexionar, a pensar y ya a vivir, pues, podríamos decirlo así, de forma ya más autónoma, más independiente, más libre. Sin embargo, hay muchos actos que se los realizan, porque son legales incluso, a partir de los 18 años. Se consideran esta edad, ya los 18 años, como una edad, diríamos, de una cierta madurez, no plena madurez, pero sí cierta, un grado de capacidad, ya depende del ambiente en el cual uno se haya desarrollado, en el cual ya toma decisiones importantes o más importantes para su vida. En la adolescencia nos podemos estar jugando el resto de la vida, ¿no? A los 18 años ya somos responsables de las decisiones que hemos o que vayamos a tomar. Entre esas, por ejemplo, para dirigir dos aspectos, la vida profesional o la vida consagrada, ¿no? En cuanto al plano cristiano. Es por ello que en muchos documentos la iglesia recomienda, por ejemplo, para entrar a un convento, la edad mínima de 18 años para entrar al seminario de igual manera. Otro aspecto importante para tu futuro también es cuando tú eliges la universidad y dentro de ella la carrera, la cual quieres seguir. Puede ser la universidad, un instituto, una escuela, una academia, pues ya depende de lo que tú quieras seguir. El ejército, la policía, la marina, pues lo que tú quieras, ¿no? Ya estas decisiones se toman a partir de esa edad. Y por tanto, como les decía, pues de esto puede depender su futuro. Entonces, esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Incluso a nivel legal, civil o en el caso canónico, es importante reconocer la mayoría de edad a los 18 años. En muchos estados, cierta responsabilidad penal se reduce o se aumenta dependiendo de la situación. Sin embargo, para la iglesia, la edad penal, diríamos, son los 18 años. De igual manera, pues también se reserva ahora, con este tema de los matrimonios, de igual manera, esa misma edad. Algunas conferencias lo han determinado a veces a los 16 años, ¿no? Como mínimo. Sin embargo, la tendencia actual está por los 18. Como les decía, sobre todo, pues por temas de un poco de madurez. Sin embargo, esto podría ir más allá. No importa, ¿no? Digo, son mínimas, pero no significa que tú llegas a esa edad y tienes que hacer esto. Pues algunos se esperan mucho más. Nos preguntamos entonces ¿para qué tomar decisiones? Toma decisiones para resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana. No sé, por ejemplo, hoy, ¿qué decisiones han tomado? No sé, ¿alguien de ustedes ha puesto su alarma, diría, ¿no? Para, no sé, para despertarse o para hacer alguna actividad X? Seguramente que sí. Esto es vital sobre todo en el contexto en el que nos encontramos de manera especial porque esto nos ayuda a determinar, a valorar también el tipo de acciones que vayamos a hacer. Y hay decisiones que determinan nuestro estilo de vida. También nuestro bienestar y felicidad. Por ejemplo, la hora en que te vas a la cama, la hora en que te levantas, la hora en que comes, la hora en que miras el noticiero, la hora en que lees, la hora en que estudias, determinan y valorizan mucho pues la vida. Entonces, de ahí su importancia. De manera especial para crearte un ambiente de bienestar como también de felicidad y de consecuencia pues un paso aceptable por la vida y por el mundo. Como les decía hace un momento, la adolescencia es una etapa de transición de la niñez hacia la vida adulta. Lógicamente pasando por la etapa de la juventud en la cual de la mayoría de ustedes se encuentran. Y suceden cosas importantes o importantes cambios como bien sabemos los hemos pasado a nivel psicológico, cognitivo y social. Por lo tanto, pues un aspecto importante en tu proceso de desarrollo es la toma de decisiones y hay decisiones claves que tomas durante la adolescencia y como les decía hace un momento, van a construir tu futuro. Ahí nos preguntamos, ¿no? Pues ahí miramos a un chico que puede estar pensando en tantas y tantas cosas como les decía hace un momento. Sin embargo, las decisiones más importantes de tu vida. Vamos a reconocer cuáles son. Primera, ¿qué vas a hacer con tu educación? ¿Cómo vas a definir tu futuro profesional? Ahí miramos a un chico saltando pues unos libros y a la carrera. Creo que esa es una de las cosas también que nos ha preocupado o de igual manera pues ya para los más grandes, los más pequeños seguramente la escuela, los padres deciden dónde ponerte, si es en el campo, bueno, donde quiera que tú seas designado pues a un colegio. Desde ese momento la educación futura, la universidad, la profesión ya va por otro lado y también uno ahí tiene que decidir. Es importante aprovechar lo máximo del tiempo posible. Al respecto es posible que te preguntes ¿de verdad vale la pena estudiar? la respuesta siempre es sí, eso no tengan duda. La educación enriquece tu vida, te abre puertas con educación pues por motivarlos un poquito ganas más dinero porque se te abren, se amplían los panoramas y a veces uno dice wow, qué cosas puede encontrar. Al respecto podría decirles que en la actualidad y por esta situación que estamos pasando los medios virtuales también se están favoreciendo pues mucho tipo de conocimiento como también de estudio y de información. Tal vez pienses dos cosas estudiar trabajar pues vale la pena preguntarse algunos optan por estudiar y trabajar no se les discute no pasa nada y otra cosa que a veces podemos decirnos yo no sirvo para la escuela bien a veces como nos suelen decir este no da se quedó como una vez alguien me decía me mamé en el estudio ya no doy más hasta ahí llegó y a veces prefieren trabajar sin embargo nos damos cuenta que la mayoría de las veces en el contexto pues si uno quiere ser multidisciplinario la educación es importante hace algunos años atrás tal vez cuando la mayoría estábamos en el cole manejábamos las especialidades en mi país en Ecuador últimamente están ya con un maquinarat unificado con esa finalidad de tener una visión más amplia de lo o una disponibilidad de áreas para prepararse o formarse y esa es la tendencia diría actual ¿no? la especialización sirve pero no solo eso ¿no? sino también uno tiene que ser multifacético ahora ¿por qué? hoy puedes estar aquí y mañana pues si eres multifacético y tienes preparado en ciertas cosas que se pueden ir llevando de conjunto al final digo tú decides lógicamente pero eso te da la posibilidad de abrirte a nuevos campos de acción y eso es importante tenerlo en la vida no sé si se puede percibir tenemos aquí unos personajes pues ¿qué pasaba con estos? ¿no? en definitiva ¿qué tenían en común? que para la escuela diríamos así no siempre les iba bien ¿no? tuvieron sus problemas sus dificultades sin embargo son muy famosos han hecho grandes descubrimientos y eso también pues es motivo de crecimiento de enriquecimiento para todos a su vez otra grande decisión es esta busca tu vocación para ello vale preguntarse ¿para qué soy bueno de verdad? ¿cuál es mi materia favorita? si algún día fuera famoso ¿por qué lo sería? no sé si se han preguntado ¿no? de repente puede ser que sí ¿qué aptitudes tengo y cuáles quiero adquirir? estas cuatro preguntas nos ayudan sobre todo a responder también lo que ya decíamos al inicio esas decisiones importantes que hemos tomado en la vida de una u otra manera también se relacionan con estas cuatro preguntas ¿ya? ¿para qué soy bueno? ¿qué es lo que más me gusta? ¿no? si fuera famoso o sea queremos llegar a un punto alto un punto ideal ¿no? y si soy apto o no soy apto y si no soy apto puedo adquirir tales destrezas tales habilidades ¿no? por ejemplo si me faltan las piernas no voy a querer ser no sé un gran corredor de maratón por decirlo así ¿no? pero sí podría ser un gran atleta en silla de ruedas ¿no? o en bueno diferentes modalidades que hoy hay entonces darse cuenta también de otras posibilidades ¿no? y cuáles quiero adquirir o sea cómo yo me quiero capacitar y eso es importante tenerlo en cuenta es importante al respecto perseverar y permanecer sobrevivir y prosperar cuatro verbos que los considero importantes tenerlos siempre presentes en la mente para decir o sea tú perseveras tú permaneces tú tienes que sobrevivir en este mundo reitero de mucha competencia y así vas a prosperar es decir quien se esfuerza va a lograr alcanzar los objetivos finales otra de las grandes decisiones que debemos tomar es esta ¿qué tipo de amigos escoges? ¿y qué tipo de amigo serás? esto es importante ¿no? también dentro de nuestras decisiones que debemos tomar elige amigos que te apoyen a lograr tus metas y crecer como persona es decir si quieres ser un médico júntate con médicos si quieres ser un militar júntate con militares si quieres ser un guitarrista júntate con guitarristas ¿ya? o sea para decir o sea ahí vas conociendo ¿no? de la experiencia de otros también cómo se va viviendo la profesión si quieres ser sacerdote júntate con sacerdotes si quieres ser religiosa júntate con religiosas entonces para decir es importante también que estas personas nos ayuden a alcanzar no significa que otro tipo de personas también te puedan dar un empujón para llegar a cualquier tipo de situaciones especiales pero digo de manera especial pues juntarnos con quienes están diríamos son colegas del gremio eso ayuda también a aclararnos ciertas dudas ¿ya? además recuerda haz todos los amigos que quieras pero nunca centres tu vida en ellos ¿qué? ¿qué quiero decir? y como mi madre me decía ¿no? una amistad a veces vale más que todo el dinero del mundo y eso se lo digo de corazón por donde estoy y donde me encuentro ahora ¿no? que a veces tú puedes el mundo abrirte un trabajo o lo que sea y te vas a cualquier parte si no eres capaz de tener o de hacer amigos la soledad la tristeza el abandono van a ser presa fácil de ti y esto trae otras consecuencias ¿ya? sin embargo el otro extremo puede ser ese ¿no? de que te dediques más a los amigos y pierdas el objetivo ¿no? o por lo cual tú has decidido optar en la vida por eso recuerda el centro de tu vida deben ser tus valores tus metas de esta manera harás más amistades y serás mejor amigo dos cosas valores y metas que se relaciona con lo que decía anteriormente relaciónate con este tipo de personas es decir si quieres llegar a una profesión diríamos así o a cumplir tu vocación ¿quién mejor? para ayudarte a valorar pues todo esto ¿no? no intentes por otra parte ser popular ¿no? o a veces pasa que por querer ser no sé el chico más popular o la chica más popular a veces terminan haciendo cosas menos populares ¿no? mejor sé tú mismo sé amable con todos y te pasarán buenas cosas o cosas buenas ¿no? y pongo unas imágenes de los Simpsons ¿no? todos tenemos amigos ¿no? y tan de todo un poco y a veces también esto se presta para muchos memes entonces creo que eso nos ayuda también a entender un poquito más esta dinámica de nuestra relación social con los demás otra decisión importante que va en relación con las que venimos hablando de la amistad ¿cómo llevarás la relación con tus padres? qué importante este fin de semana acababa de ir a ver una película al cine bueno acá ya se puede ¿no? con ciertas distancias y todo eso y ahí aprendí algo que se lo quiero compartir también a ustedes más adelante ¿no? ¿cómo llevarás tu relación con tus padres? ellos te acompañarán durante toda su vida tu vida bueno y también la de ellos aún cuando te independices a veces ¿qué es lo que pasa? ¿no? decimos ya cumplí 18 años ya soy mayor de edad nadie tiene que decirme nada yo decido sí y no recuerda siempre contar con tus padres lo mejor es cultivar buenas relaciones buscando acuerdos y solución a los problemas y mostrando amor y respeto si hablas con tus padres de todas tus decisiones importantes nunca cometerás un error grave esta es la frase que digo se la comparto y que también de la película que miré el fin de semana pues me quedó sonando eh vi bueno es una película testimonial ¿no? un planet de una ex funcionaria de paternidad responsable que es la encargada o la multinacional de abortos en América y el mundo pues una de ellas se les escapó es Provida y han hecho una película pues sí fui a ver ¿no? y cuando ya salió de estas oficinas dicen o sea si estas decisiones que yo tomé ¿no? a sus 22 años cuando estaba terminando su carrera de psicóloga dicen no le hubiese contado a mi madre seguramente no me habría equivocado y por eso digo ¿no? si hablas con tus padres de todas sus decisiones importantes nunca cometerás un error grave que nos equivocaremos no digo que no pero que sean errores graves fatales nunca ¿no? practicar el hábito de ganar ganar eso es importante tenerlo presente lo que implica obtener algo que quieres tú ganas y hacer algo que tus padres quieran ellos ganan en este sentido se trata de confluir ¿no? de abrirnos por eso pongo ahí esas flechitas para decir o sea vamos apuntando en todas las direcciones tanto gano yo como ganan los demás ¿ya? justamente hoy sí no ayer ayer en la bueno acá ayer en la tarde en la mañana de Ecuador me preguntaba ¿no? ¿cómo es el estudio por acá? una madre preocupada por su hija que quiere venir a estudiar a España y pues como ya me la sé las cosas por acá he dicho mejores que se queden por allá nomás más tranquila no, no, no le he dicho nada solo he dado indicaciones ¿no? pero digo preferible venir más tarde o con algo más fijo la siguiente grande decisión va al respecto ¿cuáles serán tus elecciones de pareja y tu posición frente al sexo? que también es importante y por ahí pongo la importancia de un amor inteligente tal vez no se logra ver la palabra inteligente pues un amor que ve de un corazón ahí pero con un cerebro en medio les hablo aquí de un noviazo inteligente es salir con alguien de manera exitosa ojo muchas de las veces su noviazgo incluso puede favorecer la purificación de la vocación y también el compromiso de la misma y por eso digo salir con alguien de manera exitosa ser selectivo con las personas con quienes sales pasar el tiempo y divertirte o sea ser selectivo es decir no vas a salir con el primero que te invite con la primera persona que te invite a salir no, no uno tiene también ahí hacer ese ejercicio de sí mismo de autodominio para poder pasar la vida bien como decíamos hace un momento mantenerse estable en los altibajos de la relación y mantener tus principios esto es parte de nuestras decisiones ¿no? porque a veces ¿qué es lo que pasa? bueno sobre todo se lo cuento porque nosotros acá analizamos muchos casos ¿no? y eso nos ha ayudado también a ver ¿no? que si se equivocaron o no se equivocaron las decisiones y ciertamente a veces pasa ¿no? que están en una relación bonita tienen una pelea y después se encuentran con alguien hacen cuantas cosas y se echaron a perder la vida entonces digo o sea habrá altibajos y es importante uno también aprender a tener ese dominio y así poder manejar la vida por lo tanto una de las primeras recomendaciones es eso no tengas novio o novia demasiado pronto si me preguntan o mejor valdría preguntarles ¿no? ¿cuál creen que es la edad para tener novio o novia? reitero es una de las decisiones que tenemos que tomar pues ya creo que la edad por ahí es sugerente la dicha hace un momento es preferible a partir de los 18 es preferible no digo que sea exclusivo para mí digo es preferible sobre todo para aprovechar el tema de la adolescencia y pasarlo de la mejor forma posible para que no terminen heridos o con malas experiencias o con abusos y tantas cosas más que pueden darse ¿ya? a su vez otra gran recomendación sal con gente de tu edad por eso pues acá del joven y para el joven o con el joven de veras es como quien dice entablar una misma un tipo de lenguaje en el cual tú me entiendas yo te entiendo nos entendemos y vamos en buen plan conocen a muchas personas que veníamos con lo que decimos hace un momento de ser amigable otra cosa importante sal en grupo evita salir solo o sola con una persona porque fruto de esto a veces vienen muchas consecuencias que al final repito pues pueden terminar destrozándonos parte de la vida y digo parte porque muchas cosas como se suele decir y como dice un profesor mío dice la pata humana de meterla la metemos pero lo bueno es que la pata es retráctil es decir se puede recoger y por tanto pues se puede enmendar el camino salir en grupo reitero nos ayuda también para protegernos y para proteger a los demás porque muchas cosas reitero pues el demonio busca hacerlas en silencio en privado en lugares sólidos en lugares oscuros ahí nos provoca nos tienta y a veces nos puede echar a perder para ello es importante fíjate límites por decir un ejemplo si pides permiso hasta las 6 de la tarde por responsabilidad por autoridad tuya y el ejercicio pleno de tu libertad llega a las 6 de la tarde eso es fijarse un límite o si dices voy a salir una vez al mes por más buenas propuestas que tengas saldrás una sola vez al mes si dices voy a la biblioteca voy al cine voy a la parroquia o voy a tomar un café o voy a chupar un helado pues fíjate eso vas a lo que vas y nada más no te engañes a ti mismo ni engañes a tu familia y por lo tanto el último punto ten un plan cuando sales un plan A un plan B eso es importante sobre todo reitero por si sucedan situaciones en las cuales uno tenga que decidir a veces esto puede salvarnos la vida a nosotros o a nuestra familia el respeto la sana diversión la decencia el compromiso la autoestima es parte de nuestra vida y por tanto es importante tenerla siempre presente otra de las grandes decisiones viene acá que vas a hacer respecto al cigarro al alcohol las drogas y otras adicciones aquí tenemos unas imágenes pues digo no es tan mal que las podemos aprovechar es importante reitero que te guíes por la verdad si sabes la verdad de las cosas tomarás las mejores decisiones ojo con estas cosas no sé cuáles son las mentiras más populares que pueden tener no me las digan no que los curitas sabemos muchas más que decir escuchar y la pregunta es esta muchas de las veces pasa digo que uno no si es una mentira pequeña pero esta se convierte en una grande ahora estoy viendo una serie tiene mucha intriga y la cosa fue sencilla el chico entró buscando trabajo sin embargo donde buscó trabajo pues le ofrecieron le pusieron a prueba pero ahí era un centro de delincuencia y tantas cosas más y ahora ya anda más en más metido que qué no ha caído preso incluso ya está de líder en la cárcel imagínese una historia interesantísima diga no y claro eso ayuda también a mirar digo si uno tiene la verdad de primera mano se da cuenta decide pum dice esto no va y se sale ya está no pasa nada y es importante pues mirarlo